Bienvenida, señora María José Rayo. La Administración General del Estado no ha renovado contratos de líneas de autobús, que algunas de ellas están caducadas desde hace más de ocho años. La caducidad de estas concesiones impacta en el servicio ofrecido al pasajero. Según un estudio de la Universidad de Barcelona para una revista científica norteamericana, se constata que en el Estado español los precios de las líneas interregionales son entre un 12 y un 36% más caros que los de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o Suecia. Unos precios que pagan mayoritariamente las clases más desfavorecidas, que son las que viajan en autobús. El sistema concesional es, pues, defectuoso en su aplicación. No da respuesta a las necesidades de los pasajeros, líneas rígidas, horarios rígidos y no tiene en cuenta el nuevo mundo del transporte, como puede ser el transporte a demanda. Por este motivo, estamos convencidos que el sector del transporte de pasajeros necesita una reforma y debemos centrarnos en eliminar vuelos nacionales y reducir el uso del vehículo privado como medio de transporte. Y, para ello, el transporte colectivo por carretera no es un enemigo, sino que es un aliado. Por el contrario, los datos del MITMA muestran que el número de pasajeros en autobús interregional está bajando desde 2009, 45 millones de pasajeros en 2009, 31 millones de pasajeros en 2019, frente al avión que pasa al revés, el avión peninsular doméstico de 35 millones en 2009 a 53 millones en 2019. ¿Qué medidas efectivas van a realizar para revertir esta situación? Estas medidas serán para toda la ciudadanía, porque el Gobierno ha introducido ahora, por ejemplo, la gratuidad del transporte ferroviario, cosa que nosotros apoyamos. Pero esta política no es la solución a todas las necesidades de movilidad de la ciudadanía, principalmente la de las zonas rurales, que son las que sufren un déficit de inversión históricamente mayor por parte del Estado español. Nosotros, como republicanos, llevamos en nuestro ADN la defensa de la igualdad de oportunidades, y desde esta visión republicana entendemos que la primera obligación de las administraciones públicas es garantizar el derecho a la movilidad y a la accesibilidad para asegurar que toda la ciudadanía pueda acceder así al resto de derechos. Por ello, la administración pública tiene que actuar analizando globalmente la rentabilidad social, no guiándose únicamente por la rentabilidad económica. Debe introducir criterios de rentabilidad social, equidad territorial y accesibilidad universal a los servicios regulares de transporte por carretera. Solamente así garantizamos que la rentabilidad económica no sea el principal motivo para el diseño de este nuevo mapa de movilidad. Con la futura ley de movilidad sostenible, que déjeme que le pida que no sea ya más futura, van a evitar esta discriminación en el derecho a la movilidad y accesibilidad de las zonas rurales. Gracias. Gracias. Puede responder el señor Arrayo. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, bueno, vamos a ver. Es que ha hecho mención en su intervención... Gracias. Gracias.